Loco, no hemos subido de nivel, gilipollas Teníamos que haber subido, tío Que no van a estar tan fuertes de nivel, yo no Que va a estar al 70 mínimo, todo lo que ya Que no, como va a estar al 71 Sabores, mirad que pedazo de camisotita tenemos por aquí Nuevo drop de ropa, escala de púrpura con losenses Tenéis tanto sudaderas como camisetas que son una pasada Están muy guapas, y además tenéis el enlace en la descripción Y si compráis dos productos tenéis un 20% de descuento Etiquetaros si lo compráis, increíble Let's go Buenas señores, ¿qué tal está? Yo soy Brock, bienvenidos al canal Y bienvenidos a la deleteada del último capricho ¿Qué pasa, Joshua? ¿Cómo estás, tío? Aquí estamos, tío, ¿y tú? No, no, bueno, me preguntas a mí, ¿no? Hijo de la verga No, le pregunto a los cadáveres de tu equipo Pokémon, compadre Hijo de la puta Nada, nada, tengo el equipo recompuesto ya, ¿vale? Te voy a comentar un poco lo que he hecho para que lo sepa la gente He tenido que revivir Yo tenía que revivir 5 O sea, podía revivir 5 Porque tenía 4 para el del trato que hicimos Más 1, cabrón Que era el extra Que era del revivir que yo tenía Pero solo he revivido 4 al final Y el extra me lo he guardado, ¿vale? Vale El extra me lo he guardado Aquí tengo Bueno, tengo todo esto por aquí He revivido estos 4 de aquí, ¿de acuerdo? O sea, no voy a entrar mucho en detalles Y me he puesto al Bile Plum Y a lo que viene a ser del Umbreon Que esos no estaban palmados Así que simplemente eso Ahí está Vale, comparte de pantalla Porque yo reviví al INSI Pero no lo estoy llevando en el equipo Podía robarle al Guzmán Pero todavía no lo he robado Seguramente le he robado al Volcarona Para tener repuesto de fuego Igual que tenías que robar al Liganroy Y tampoco lo robaste Sí, al Liganroy Al Liganroy Si lo robé Si lo robé Me he metido a Slurpuff Que buscaré un motocito bastante huevo para ponerle Y ha vuelto a Debayor Manteco Y Cisneros Porque Hemos activado las full megas Sí Yo llevo al Charizard mega Y por eso he puesto A el Bile Plum Porque si El Bile Plum tiene clorofila Entonces está de puta ¿Has metido al Bile Plum clorofilero? Sí Bile Plum clorofilero, bro Hijo de puta, tío Qué asco Son ni fero también Para que falle Me lo delete Por la cara Vale Pues vamos a hacer la Hay ruletita, ¿vale? Hay ruletita Ya sabéis que Hay normas nuevas Que todavía no han salido Pero son muy jodidos Muy, muy, muy jodidos Y vamos Vamos a darle caña Voy a ver si se está guardando la ruleta Porque estaría bastante guapo No grabarla Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Por la cara, el cabrón Ahora sí Ahora sí Vale, bro Pues me da un roba Un Pokémon del rival Estaría bastante guapo No, loco Eh... La ruleta a mí Me tiene manía, tío Tengo claro No, últimamente no Últimamente está más tranquila No, últimamente no Y en el último capítulo No me va a tener manía Me dejó sin poder curar Y me deletearon por eso No, te deletearon Porque eres un payaso Me deletearon por dejarme sin curar Y por cierto Me cago en tu puta madre Tira, cabrón Venga Lo que me toca a mí Lo que me toca a mí Es... Y el bigote, bro Y el bigote Que ya me ha remontado Demasiado en muerte Esto, qué puto asco Esto, qué... El rival beta No Río un Pokémon Vale, pues ya tiene cuatro más Vale No, no, no O sea No está mal No está mal No está mal No está mal Vale, esto se cuenta Esto se cuenta Perdido atrás No, o sea Ya no puedo revivir Si se mata un Pokémon Sí No, no Si te matan un Pokémon En este capítulo No puedes revivir Esto se cuenta Perdido atrás No se revivir Puta madre Va, no está mal 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 Lo que te toca a ti es ¡Vamos! Nada raro, por favor, eh ¡Móvete! ¡Uf! ¡No! 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 Hermano Ha faltado nada Para este hijo de puta, eh Para ese mamohuevaso El día otra vez sin querer, eh El día otra vez sin querer Ya, ya lo sé Pero da igual Vale, pues me quedo con un ruleto de un Pokémon, ¿no? Pues mira, te hubieses tocado sin ataque de estado Sí, no, no Te quedas con lo que te quedas, puerco A ver un candadito Mi puta madre, tío Te cago de sustituir todo el equipo Me cago en mi puta Siempre igual, tío Es que así como ¿Qué coño? Normal que me de remontes vagas, cabrón Yo te recomiendo, brother En verdad Que te quites al Torres Porque el Torres La habilidad especial que tiene es Walear Ya Y lo tienes por aguantar Pero el otro tiene una estrategia definida Ya lo sé, ya Ya lo sé Nada, eh Si pa... Joder, me he tocado... Bueno, voy a volar, tío Me ha quitado un Pokémon Bueno, tampoco Está, cortecita y la venimos Puta madre Vale, chavales Eh... Es que eso me jode muchísimo el equipo Me ha quitado de alumbre Aunque tenía juego sucio Y era otro Pokémon que yo contaba Como ataque físico Ya que... Pero es que no puedo hacer otra cosa Porque si me sacan un agua Necesito a Gallego, por ejemplo Para cubrirme Ya que solamente está Jesus No sé, tío Y el agua me pega a dos Pokémon Que son a... A el Claydon que estierra Y al Papata que es fuego Yo que sé, tío No sé El candado es una putada, ¿vale? Es un putadón que te cagas Porque me dejas sin un Pokémon En el equipo Sí, pero también te digo Si te delerían Te quitan cinco muertes En el Claydon Claro Por el culo de la gente Pensaba que no te iba a cortar Pensaba Me quitan solamente esas Ya lo sé Pero también tengo menos Puedo variar menos Para cubrirme, tío Porque tenía el equipo ya Más preparado Eh... Joder, creo que había Pichado el aire acondicionado Y yo que sé, tío Bueno, es lo que hay Vamos a darle Vamos a pitar Pichado el aire acondicionado Que se te queda pillado La grabación No, que ni pollas No, te juro Que se ha escuchado algo Y te has quedado paralizado Yo me quedo en plan Oye, hola ¿Has escuchado pi? ¿Verdad? Que sí, bro Que sí Y se da ahí Lo ves y todo ¿Cómo que lo ves? Lo ves y no se me ha ido Hermano, te juro Te juro Que se te ha quedado A pillar la grabación No, no, no Aquí pone Tener grabación Y sigue subiendo el tiempo Y yo me veo Lo ves Me veo bien, eh Pues no sé, bro ¿Tendrás que hay que invertir de PC? Sí, claro Vale Yo he metido Es verdad que El arma secreta que tengo Es el Lurpus O este puerco chivato Que tiene 100 Hijo de puta El tamborilero Tamborilero Puño de drenaje Carantoñón Ah, ¿tienes dos puños de drenaje? No aprendes No aprendes, hermano ¿Cómo llevas un Pokémon Con tambor, tío? Hermano Porque tengo dos puños de drenaje ¿Cómo? Es hacker Eso cuenta una muerte Para ti, ¿no? Que se tenía Tambor puño de drenaje Carantoñón ¿Y qué más? ¿Y puño de drenaje? Pues nada Tengo Nada Solo voy a utilizar un puño de drenaje Se habrá bugueado esta mierda Y ya está Y la de Y la de Bayor Y eso Poco más Poco más Va, tira para adelante, cabrón ¿A ti qué te había tocado? Arredir un Pokémon Hostia Espérate 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 Aquí, captura No, si claro que habrá capturas, cabrón Mira, tu caballo es muerto Coño, que no Lo puedo quitar No, no, no El caballo no, bro Tu caballo es muerto, crack Oye, así hay que cargársela La delante hay que cargársela también, eh Sí, pero ¿cuándo? Bueno, ya no estuvo contra ella, eh Una vez O uno era No, era Era Ya, cuando la cuca Claro El mejor capítulo de la historia No, no, pero Unidad ultra Pero Bueno, hermano Que no rayen con esta mierda Sí, métele fuego Métele fuego, tío Giga pesada la señorita Vale Eh Bueno Toca Joder, ¿quién es el pack? No, que es este de aquí, tío No, un pack que dice que está demasiado escalpado Y que con el mud de él podemos ir Ah, y nos tenemos que montar en el todoterreno, ¿no? Ahí está Mira el terraco Taca, toca Mira que hay pollas Ja, ja Pringado de la verga Ja, ja, ja Ahí está Pues bro, aquí hay Pokémon de ruta Sí Sí, hay Pokémon de ruta Sí Loco, me va a venir de puta madre la antiquemar Porque me tienes hasta las pelotas ¿No te imaginas? Nada, bro, nada, nada Eres un payaso, brother Eres un pedazo Con tu puta suerte ruletera, cabrón No, eh Tampoco es una suerte ruletera, cabrón Bro, pero si en todos los capítulos me están matando Pokémon por la cara Y me están tocando candados y me están vetando y me cago en tu puta Me cago en la leche, tío A mí también me han jodido, a mí también me han jodido, eh Eh, te han jodido las ruletas Venga No te has matado un Pokémon con las ruletas en tu puta vida Venga Primero Pokémon de ruta, chivato Vamos a sacar un crucero, venga Ahí está ¡Oh! ¡Hola! ¡Qué hijo de puta, no! ¡Hola! ¡Hija de puta! Un Swamper ¡60! Esto va full de Mega, eh Hostia, loco ¿Cómo que es full de Mega? Que se puede llevar con la Mega No, pero la Mega salió con Omega Rubí, ¿no? ¿Este fue después o antes de Omega Rubí? ¿Este fue después, cabrón? ¿Este fue después de Omega Rubí? Este tío, no puede ser Que falta de respeto Que va, una polla Una polla ha salido este después de Omega Rubí Vaya virria Pero como no va a salir esto Claro que ha salido después de Omega Rubí, cabrón Pelón Ball ¡No, se derriba! No lo va a gastar ni de coña ¡Vámonos! ¡Una puta polla, no! ¡Ahí está! ¿Qué es lo que escucho? ¡Venga, me da ball! Toma chulo Toma chulo Toma chulo Vamos a ponerle un motecito Y el mote Vale, si no se lo pones tú Se lo pongo yo ¡Batsoli! Se va a llamar el mío ¿Cómo? ¡Batsoli! ¿Por qué me está desenfocando la chimba? Ah, vale, ya está El mío de un chaval de Twitter Que lo etiquetó Se llama Batsoli Ah, ese, 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 ese Qué cabrón Vale, vale, vale ¿Ese es lo que le has ponido también? Claro, claro, claro Batsoli, sí Se le va a poner si no se lo ponías tú Pero al chaval Devención a ti La hará más ilusión que se lo pongas Tú pues se lo voy a poner a otro ¿Vale? Muy bien, brother Este mega swamper Porque va a ser un giga mega swamper Uy, me acabo de salir El vídeo este que te he pasado antes Qué bueno Batsoli lleva equipada La swampertita, chulo Vale, pues este pokémon Se va a llamar De Instagram, chicos Vale Recordad, chavales Sacar el motecito ¡ÁLVARO! Con H al final Joder, hermano ¿Y esa vaina? Porque como Como que ¡ÁLVARO! ¡ÁLVARO! Así dirá ¡ÁLVARO! Casi he hecho Estaba atrapantando con algo ¿Eh? Estaba atrapantando con algo Puede ser Sí Con la victoria, bro Tantas victorias Tantas victorias Tantos días ganando Sí, sí, sí Es una locura Me está asentando un poco Venga, segundo pokémon de ruta Puerco Venga, segundo pokémon de ruta A ver que sale ¡Espentáculo! ¡Hostia, otra mega! Un Manectric Me ha salido a mí, loco A mí también, loco Nada Que vamos a tener los dos mismos pokémon ¡Hostia, espérate! Que tengo aquí Que tengo aquí No Bro, vamos a hacer una cosa Vamos a huirle Los dos ¿Va? Venga, vale Vamos a huirle los dos ¡Eh, que no me la... ¡Ah! ¡Oh! ¡Santo Cristo! Te la va a hacer un puto Manectric Compadre ¡Qué fucking cagado encima! Te la va a hacer un putísimo Manectric Te va a follar No me lo esperaba para nada, ¿eh? Te has cagado Que no me va a dejar huir Te has cagado, el Manectric No me he cagado, hermano Tengo un puto Está llamando a su compadre Vale, un Helioctile Está guapo, ¿eh? Helioctile Vale, no está mal Pero ve a huirla, ve a huirla Ve a huirla, ve a huirla Pero no, no puede subir, cabrón Si ha subido el Manectric Como yo No, pero no Eso es un acuerdo, ¿no? De huirle un trozo porque era el mismo Hijo de puta Oscar y su pano Ya es de cabrón Venga, pues nada Yo qué sé Si me sale Está igual Vale, si me sale Pues yo puedo huir también De hu... Es que tengo mucho fuego ya, tío Un Torkoul Ese quiero Aunque la Mega no es tan mala, eh La Mega de este, tío A ver si este es ese quiero Pero es muy papelito, tío Ese... Un Torkoul sequía, compadre Es que Jundum Si no eres la Mega No me vale, tío Pero va a tener Mega, bro Siempre va a tener la Mega Ya, pero Es que sería solamente Para llevarlo Mega Y tengo al Charizard No, me lo voy a huir, eh Joder, con el... Me cago en mi puta madre Me cago en toda mi puta madre Brother, 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 brother Me cago en todo mi... Hostia, se me ha puesto este aquí, loco Bro, he matado... He matado al Torkoul con fuego Al de Bayor lo ha hecho estallido Y lo ha fundido Loco, este pavo me va a chingar, eh Que está hablando, bro Un puto Jundur Loco, que se ha vaquinao Una polla Vale, vale, vale Mira, pero pega físico Joder Bueno, pero cómo... Cázalo, cázalo Cázalo, que interesante Que no, que no Que solamente vale para llevarlo Mega y muy papel, tío Luego pasa lo que pasa Luego se pierden los loques Cáos, mi puta madre Me están chingando al equipo A la mitad, eh Vale Este le tengo que atrapar, sí o sí Eh, ¿han matado al Torkoul? Sí, míralo Pues míralo, aquí lo tengo Pero le he matado con ataque de fuego, tío A ver si va a ser... Bueno, digo yo A ver si va a ser otro Pero no tiene sentido No, ha sido poco efectivo Y lo he fundido Con el de Bayor Es que este tiene mucha defensa física Pero poco especial Sí, sí ¿Qué le vas a cackear? No lo voy a cackear Hostia, espérate No es sequiero No es sequía, eh Ya, no va con la oculta En verdad A mí sí va a salir con la sequía, loco Ah, qué cabrón No, pero qué va, pero qué va Pero si lo he matado Si lo he matado Cuidado con la rápida, eh ¿Cómo? Que lo he matado, que lo he matado Hostia, no te ha enterado ni uno Me está haciendo rompecoraza el cabrón ¿Cómo? Hostia, hostia Pero mate, mate, mate Picha con cabeza Picha con cabeza Tiene dos rompecorazas, eh Con cabeza que voy a huir O sea, me he chupado a las cojones el Torko Yo no voy a perder aquí la eso ¿Te has cagado? Que sí, que sí Te has cagado, te has cagado Que está más cuatro Que está más cuatro Estamos tontos lo que he ganado Me quedo sin Torko No me da igual Que no, que no ¿Cómo te has guiñado? Te has cagado encima, eh Claro, no te jode Cabrón Chavales Después de yo matar al Torko Y él matar Y huirle No he huido Bueno, huirle del Torko y rompecoracero Hemos pegado un corte terrible Porque literalmente no hay nada No hay nada Nada más que diálogo Nos ha venido Hostia, es que En verdad Nos ha venido el Tilo Que digo yo Nos pega No nos ha pegado Nos ha venido Gladio Y digo, nos pega Tampoco nos ha pegado Solo bla, bla, bla Y luego los dos AET Y tampoco Y tampoco, tío Digo, nos van a coger Pero no Aquí vamos Se vendrá una cogida Según aquí, eh Aquí vamos a buscar Para que apuntes luta Hija de puta A ver Qué asco Un Bermite Uy, a Balú no está mal Oh Este es Porque tiene un por cuatro, tío Bloss a H84, eh Eh, te estoy diciendo que aquí ¿Cómo? Mira el nivel Bueno, no me la vas a hacer Soy tu padre No me la vas a hacer Pero Pero, bro Están fuertes, tío Tenemos que subir al nivel Del Pokémon que me ha salido a mí, eh Te lo digo ya Porque si no nos van a coger Pero bien Ya no es tú El próximo bastado El 70 Nos vamos a llevar Vale, este está guapo Vale, el Naurun también El Naurun está bien Vale Vale, pues vamos a darle A ver, el Naurun Loco, está lloviendo Y me da miedo Llevar a este Pokémon aquí El Naurun no te puede pegar de agua ¿Qué te va a hacer? Ya, ya lo sé Ya lo sé Pero me refiero El momento que no me lo espere Hermano, un colmillo de hielo Lo matará Sin estaminada Nah, no creo, loco Colmillo de hielo Lo que lo que hace También es pegar Pegar un Tierra Viva No lo va a bajar, obviamente Me pega una Ventisca, eh ¡Uy! Coño, espérate Que a mí sí que me pega por dos Nah Pero mira, no te quita nada, cabrón Aguanta, aguanta, aguanto Vale, Ultra Y pilladito El Pokéto Monstro Se me ha puesto granizo El Chivato Y tiene Gélido Hijo de puta No está mal eso, en verdad, eh Vale, atrapado El Snoru Caturado Se va a llamar Caturado Mira, tío, qué nombre más guapo Firuleiro 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 Ostia, Frostlass no está mal, eh Fue en el stream Platinum En el que yo llevaba un Frostlass Que era brutal, tío Firuleiro lo voy a poner No me acuerdo No me acuerdo Bueno, Frostlass, tío Aquí el Gleily Que pega de loco También está guapo, eh Ya, pero Tiene un por cuatro, tío Ya, tío Se va a llamar Anzo Un chavito Anzo A ver si Tendrá la Gleilita, ¿verdad? No, no, no No la llevaba De hecho, me interesa más Frostlass ¿En serio? Con alguna Sí, no, no la llevaba Vamos a poner Ostia, es que el Cruz Bueno, voy a poner el Cruz Vale Eh Segundo balón de ruta, chavales Let's go Let's go Sí Él no tiene la Gleilita Joder El Sandri no me interesa un ca... Capote, tío En verdad, pero bueno Espérate, porque como me pega algo de acero Vale, otro es Norum Se ha pegado una Carantoña El mío se tiene la Gleilita, ¿no? Me está evitando, tío Bueno, yo lo voy a dar a cabana Hostia, un Absol Hijo de puta Eso sí que está rico Vale, Carantoña no lo mata Hermano, no para de fallarme la Carantoña ¿Por qué? Espera, que se está giroboleando, eh No, pero no se girobola Girobola es para... No, no, se está giroboleando, sí Pero espérate Pero, pero Que no es algo que va decreciendo, cabrón Ya, ya, ya Colmillo y lo de casi conta Ahí está ¡Juego sucio! ¡Ahí la... ¡Ahí le más, Wilson! ¡Uy! No, tío ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué cojones me dejan la mierda en los labios Y me la quitas, cabrón? ¿Por qué, tío? ¿Cómo? ¿Por qué? Hermano ¿Y le sacas a un puto tiranitar? Bueno, espérate No, es muy eficaz Pero es que si no Con el ataque que tiene esto, de verdad ¡Está botando! ¡Que bote, que bote! ¡Vote, que bote! ¡Vamos a ver! ¡Vale! Este es Andrew Se va a llamar Mira, aquí tenemos a Garay 24 Le vamos a poner Garay Garay ¡Ay, Garay! ¡Joder, tío! No puedo sacarlo He pensado, luego Me tiene que utilizar un ataque X O algo así Una mierda de estas ¡Prepárese, Wilson! ¡Prepárese, pues! Bueno Yo voy a meter la cura de riña Voy a meter en el PC He utilizado un cupo de refuerzo Pero No vale para nada Para perder un turno Hostia, loco, loco, loco Me daratea una... Me bota y me paraliza ¡Uy! Me está pediendo ayuda ¿Te imaginas que te spawnea un Pokémon Gigatocho? No, no Toma, toma, toma Venga ¡Vale, vale, vale! Absodito, si se va a llamar Si se va a llamar Es más, Mauricio Un aplauso Un aplauso para Borocas, Kun Deku Un saludo para Deku, Mauricio Un saludo para Mauricio ¿Le va a poner Deku o Mauricio? Mauricio Mauricio, mola, tío Seguramente Le guste más al chaval que le ponga Deku Pero me hace más gracia a Mauricio Sí, sí, por eso mola más Mauricio Ahí está Y tendrá la absolita Lleva la absol... Hermano, he capturado 3 megas, eh Ya, ya, y ahora que... El problema es que como no las podemos llevar a todas Al final nos rentan más otras Ya, pero tengo buenos cambios de megas, tío ¿Está bien? Sí, sí, sí Está rico, está rico, está rico Una capturita, pana Miradme a la carita No, no, no Entra en la base Que tengo un candado, mijo Manita, compórtate pues eso Entra en la base que está Loranguru Esperándote ahí Hijo de la puta ¿Qué haces ahí, bro? Espera, 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 espera ¿Y tú quién eres? Son niños clónicos Sí, pues toma ¿Qué? ¿Pero qué hace el puto Oscar este? Un Pokémon nada más Hermano, hermano Qué miedo me da esto, eh ¡Hostias! Loco, no hemos subido de nivel, gilipollas Teníamos que haber subido, tío Que no va a estar tan fuerte de nivel Que va a estar al 70 mínimo Que no, ¿cómo va a estar al 71? ¡Te lo he dicho, hijo de la... ¡Te lo he dicho! Nos va a hacer una estroza increíble Voy a tierra a vivearlo, eh Yo me estallo, me estallo, me estallo ¡Eh, eh, 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 eh Oye, 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 oye Tiene puño hielo este hijo de puta que me estás diciendo Tiene puño hielo este cabrón ¿Cómo le quito un capullo? Estamos jodidos, cabrón Yo me lo he pasado ¡Claro! Que la de mayor es increíble, compadre ¿Cómo no, cabrón? Te lo vas a pasar Es raro O sea, hermano, pues le toca a todo tu hijo Porque también te da puño hielo para el Jesus Ya estamos, tío ¡Qué pesado! No llores, cabrón Ya estamos, tío Ya estamos Ya estamos, ya estamos, ya estamos Venga, a ver, échale valor, brother Es un niño chico Pero qué niño chico, cabrón Ni qué pollas en mi nada Es un niño chico, bro Que te va a ganar un niño chico Es que el puto problema es que tiene puño hielo Y también tendrá puño trueno y media El Cruz me lo baja, tío Sí, tendrá habilidad puño ferro y todo, eh No te rayes Mira lo que te ha pegado con un puño hielo Joder, loco ¿Y tú qué le has hecho hasta allí? ¿Te lo has bajado de una? No, lo he dejado al borde de la muerte Pero mi de mayor es la más rápido Yo le sacaría papata No, no, no No, porque luego me Luego me lo como, tío Bueno, a ver, papata es más rápido Claro Papata mega Buah, pero es que Papata no va a aguantar el puño hielo, eh Entonces chácale, chácale Vale, vale, vale Para, para, para Porque el puño trueno te puede pegar un castañón ahora No, pero me va a hacer puño hielo Me va a hacer puño hielo Y luego yo soy más rápido con la mega, tío Claro La mega, lanzallamas Y para el lobby, tío La jugada más segura es el Bileplune, eh No, porque me va a hacer puño hielo Que seguro es Yo solo te digo Que la jugada segura es O el Bileplune O el hijoputa del lámparo Pero si me va a hacer puño hielo ahora Pero si el Bileplune Me lo, me lo, me lo, me lo revienta No tiene sentido Tú sabes la, tú sabes la, bro Más rápido este En teoría, vamos Si ha sido más rápido el tuyo Bueno, voy a ser más rápido yo Vale, ahora tiene que aguantarlo Bien Te he visto que te ha pegado Ahora Mega Y lanzallamas con el sol Pues vamos, tío Ya no me jodería, eh Venga Sí, te lo has pasado Te lo has pasado Llorón Que eres muy llorón Venga Que eres muy llorón Vale, ya está Ya está Dale, papi Qué rabia, tío Qué llorón, tío Llorón no Y tú manipulándome, cabrón Mira cómo llora el Oscar Una polla Una polla Espera, espera, espera Que yo estoy chingado, eh Una polla Espera que yo estoy chingado, eh Una polla Vale ¿Quién me cura los Pokémon aquí? ¿Están curados? No Te lo has curado al Skull Te lo has curado al puto Skull, tío Sí, claro Te lo has curado al Skull Cabrón, yo he entrado Yo he entrado Tocado, eh Pero si tú tienes toda la vida Que he tocado No, a la de Bayonne La has reventado, eh Has entrado a tocar, bro Sí, sí A la de Bayonne la has reventado Te lo juro Vaya, pues qué pena, tío Que hayas entrado a tocar Es un putadón, eh Sí, ¿y tú qué curas tienes? Yo, pues mira Cuatro hiperpociones Y una poción máxima ¿Qué te parece? Hostia, la verdad que Sigo Sigo Con ¿Qué? Hija de puta Te vas a curar los dos Pokémon Como un cobarde Como me Como me Como ahora llegué Y me Hermano, como ahora llegué Y no me reete, tío Claro que te vas a retar Cibopo Cabrón, rafea Tira Bueno Seis Pokémon, loco ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ya está, ya está Ya está Ya está Oh, toma, Hypno Hypno Ya estamos con el juego del escroto, loco Ya está Ahora les comentaré la cantidad ¿Ya solía cobardes? Pues no Pues no, porque mira las ruletas que me tocan No me jodas Tengo Five Pokémon Él tiene seis Joder, tío Mi puta madre Loco, teníamos que levear Te lo he dicho Nos van a coger, eh Mira qué nivel está, tío Ya, tío Esto no hay manera de pasarlo, eh ¿Cómo? Joder, loco Esto va a ser un tuyo Hostia, espérate, espérate, espérate Oye, oye Haz algo ya Hypnosis Z, loco ¿Y eso qué hace? Hypnosis Z, qué gilipollez, ¿no? No, te habrá hecho un hypnosis terrible Y yo te voy a saber qué hace esa hypnosis Tendrá más precisión, simplemente Este que tiene muchas especies especial o física Especial, ¿verdad? Física Una polla Como yo lo mire en Google Qué especial, coño Venga, no lo mire, hostia Hijo de puta Me la quería hacer Plastoso Joder Es paz mental, hero, hypnosis, tío Una polla Una polla Que es paz mental, hero, hypnosis ¡Coma, capullo! ¿Has perdido un turno? Capullo este, tío Joder, es que era el húmbrero en el que yo tenía Para cargarme este tipo de lacra, tío Pero ahora no le puedo, ¿sabes? Joder Vamos a ver, espérate Es una puta lacra, ¿eh? Solo me queda que meterla al cruz ¡Onda certera! ¿Cómo? ¡Mira qué pisado es, tío! ¡Y no falla! Me van a follar aquí, Joshua Me van a follar aquí Pero que no falla, que no falla, que no falla Será luposo Me estás tocando el escroto, ¿eh? Será luposo, será luposo, será luposo Vale, ha fallado ando certero al hijo de la gran puta Ahora, mega Me hemos habilitado las mega evoluciones, chicos Triturar Sí, 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 sí ¡Mega triturar! Hijo de puta Joder Te la está haciendo, ¿eh? ¡Hijo de perna! ¡No, me quería como me sueñear! ¡Qué cabrón! Menos mal que ha fallado ¡Hijo de ti, hijo de puta! ¡Hijo de ti, hijo de puta! Loco, no para de pavmentalear, ¿eh? ¿Sí o qué? O sea, pero ¿cuántas veces se pavmentalea? ¿Cuántas veces se pavmentalea? Qué pesado Va a hacer como me sueñas otra vez, ¿eh? ¡Wow! ¡Se me ha quitado la pantalla! ¡Huevo, loco! Como no tengo para despertarme O sea, pues no No tienes para despertarme No, no tienes para despertarme No, no tienes para despertarme Tienes que ser a Tania Tienes que ser a Tania Tienes a Tania ¡Ah! ¡Mírala, papi! ¡Qué filo de puta, eh! ¡Filara, pues! ¡Qué filo de puta! ¡Mírala, pues! ¡Cómeme este sueño, cabrón! ¡Si lo estás deseando! ¡Qué filo de puta! ¿Estás deseando este sueño que tengo aquí abajo? ¡Eres un filo de puta, chivato! ¡Hostia! Que voy... A la vez ya voy que andadeado Este con el umbreon Me lo hubiese hecho facilísimo, loco Pero algún cabrón me lo ha quitado A ver, te duermes Te hubiese dormido igual, ¿eh? No, creo... Creo que... Bueno, pero da igual Si es que come sueño No hubiese podido hacer nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque es tipo psíquico ¿Come sueño es psíquico, tío? Claro ¡Skull Tank! ¡Joder! O sea, se puede explotarse, ¿eh? Sí puede explotarse Pero no va a explotarse Y esto lo que va a hacer es... ¿Pullarte? No, no te va a pullar ¡Sí! Te quería pullar Te quería pullar Te quería pullar Este era siniestro también, ¿o no? Siniestro veneno, ¿no? Joder, esto es un follonazo Que no hay más, tío Es que en este tema Tiene unos Pokémon que me... Que me hacen... Yo me quedo, yo me quedo, yo me quedo Que me hacen walk-ba, ¿eh, tío? ¡No! ¡Un Toxicroc! Es que es un Pokémon que me hacen walk-ba, tío Lo tienes hecho, cabrón ¿Con quién lo tengo hecho, hijo de puta? Menos míos, estamos con el tiranitar, tío Sí, claro Para que me peguen un puño de drenaje terrible ¡Ja, ja, ja, ja! Hijo de puta Mira, tío Un puto ya los intimidando y todo, cabrón ¡Ja, ja, ja! A ver Hermano, 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 hermano Le he desarmado Le he desarmado Loco, ha pegado muy duro, ¿eh? Este poposo, tío ¿Tengo alguna curadera? Sí, tengo una curadera A ver, de una no me va a matar Voy a danzarme, voy a danzarme, voy a danzarme Este era físico especial Este hacía atajumbrio Este era físico Que puede explotarse, se ha dado físico, cabrón Voy a hacerle el reflejo ¡Joder! ¡Danza espada! ¡Esplotar 1-1-1, tío! ¡Vale! Hermano Es más que full defensivo, ¿eh? Hermano, me ha hecho danza espada, ¿eh? Y ahora meto el reflejo, chúpame la Hermano, danza espada Sí, pues que siga bailando, bro Flinchea, flinchea, flinchea Por favor Que siga bailando Crítico ¡Vaya cidra! ¡Ay, vaya hombre, vaya! Veo que... Vale, vamos con reflejo ¡Está más 4! ¡Ja, ja, ja! Vamos, full de reflejse Full de reflejse aquí, loco Y voy a meter a... Papata, ¿eh? Uf, es que aquí no sé lo que me puede meter este cabrón, tío Porque puedo aprovechar al... Es que te tiene mucho veneno, tío Bueno, está el reflejo puesto Por lo que voy a aprovechar Hermano Voy papata mega Hermano Le he puesto protección a la Zumarill Para que me... Para estolear un poco ¡Joder! Menos mal Hermano, estoy cagado No, sí Y deberías ¿Qué? Eh, brother ¿Será piel secoso? Eh... Pues voy a meter la mega ahora, tío Bueno, si voy a meter la mega ahora Pues luego tengo que cambiar Es posible Es posible, bro Por favor, congéralo, retrocederlo, tío ¡Congelado! ¡No puede ser, tío! Que tengas tanta suerte ¡Se ha descongelado el primer turno! ¡Toma! ¡Toma, cabrón! ¡Se ha descongelado el turno 1! ¡Se ha descongelado el turno 1! ¡Oh! ¡Se ha descongelado el turno 1, tío! ¡Que casi con dos! ¡Haz descongelado el turno 1, brother! He metido esto para que... Bueno, va con la banda Focus fijo, ¿no? Mira lo que asco ¡Oh! ¡Lo he fincheado! Increíble ¡Increíble! ¡Hija de puta! ¡Venga! Así... Mejor a ver la mega evolución allá Porque así puedo quitar el solo con cruz Usando protección ¡Hija de puta! ¡Anticura! ¡Conservado el turno! ¡Tigo ponerme a mi anticura! ¡Vale! Voy a aprovechar para dejarlo, ¿eh? ¡Dustox! Nada, nada, nada Volando ¡Lanzas llamísimas! ¡Con el Soleil! ¿Te la has cargado al final? Sí, tío ¡Vale! Al puyoso ese sí ¡Deluxe! Al puyoso ese cabrón sí, bro ¿Quieres cambiar de Pokémon? No, voy a seguir ¡Mira, explota! ¡Explota el hijo de puta! ¡Loco, loco! Un chandeloso tiene, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Voy a tajearlo A ver ¡Uf! ¡Se maldice el perro! Hostia, pues sal de ahí Sí, pero después de matarlo, bro A ver cuando me pega Vale, después de matarlo Obviamente ¡Tajo! ¡Lo evita! ¡Has evitado el tajo! ¡Me muere Charizard por la cara, tío! ¡Pero! ¡Loco, pero qué posibilidad hay! ¡La maldición gitana! ¡La maldición gitana! ¡Loco, pero hermano! ¿Qué posibilidad hay de que me falle el tajo aéreo? ¿Por qué sí, tío? Este juego es injusto A ver, a ver, a ver A ver si me deja cambiar ¡No, estás maldito! ¡Joder, tío! ¡Estás maldito! ¡Qué asco, en serio, de juego, tío! ¡Estás mega maldito, chivato! ¡Hermano, hermano! No tiene ningún sentido, tío Hermano, el... El Toxicro te hace un destrozo ¡El Toxicro te hace un destrozo ahora! ¡Hermano, tío, de juego, tío! ¡Macho, es que no tiene sentido, tío! ¿Por qué coño falla el tajo aéreo, colega? No sé, cabrón, que te digo ¡90! ¡Mira la precisión! Es increíble, tío Vale, el Chandelure El Chandelure no le evita Le trituro Tengo movimiento Z con gallego ¡Energibola! ¡Del Chandelure! ¡Aguanta, cimero! ¡Qué tanque, qué tanque! ¡Qué bicho! ¡Buah, el Toxicro! ¡Le has cagado! ¡Le has cagado, compadre! ¡No lo bajas ni de coña, eh! A ver, aguanta bien ¡Tío! ¡Joder, los críticos, tío! ¡Ya, pero ya la has estaticado! ¡La has estaticado! ¡Macho, pero no nos paramos, no! ¡No nos paramos, tío! Con los fallos, los críticos y las cosas ¡La has estaticado! ¡Ya está! ¡Ya la han matado, chivato! ¡Huevos, tío! Podría remontar una kill ahí Y va a irme por la cara, tío ¡Ya está, ya está, cabrón! ¡Venga, dale duro! ¡Lo mata, lo mata, lo mata! ¡Claro que lo mata! No, de una no creo ¿De no? De una no ¡Hostias! Vale, pero está paralizado Por lo que debo de ser más rápido Sí, era bastante más rápido Porque no puedo cambiar a otro Hombre, el Jishu El puño nociva del Jishu Te lo va a gualear Ahora, como te haga otra cosa Te has jodido Que ahora no hay sol Me la tengo que jugar, tío Vamos, pégale Vale, ahí está Son más rápidos, tío Vale, me quedan dos, tío Joder, que cool mamón, tío Me quedan dos Pero estoy tocado Te tra... El... Eh... Me quedaba un revivir Que es el que no he usado Que es el revivir De los que hicimos del trato En plan, me refiero De los que podía usar Cuando quisiese Me quedaba uno Y lo voy a usar ahora Para revivir al Charizard, eh O sea, que ya está Vale, hay un Duxtos Y ese no es problema, loco Pues... Porque afílealo No, no, no No, me da regal Porque me puede zumbar Me puede zumbar Me puede zumbar Me puede... Hérate, hermano, eh Tenemos que subir el nivel Se aletea, se aletea Mira, me zumba, me zumba, me zumba A ver lo que me quita Este zumba te pega, eh Decente, creo Bueno, no te pega un capullo Hermano Esas estas, tío Ah, por el tapu, dice Lo avalancho ¡Dánzale, tío! Como falla la avalancha Como falla la avalancha No, no falla Te va a fallar, cabrón Con la suerte que tiene Te va a fallar A ver, a ver ¡No, tío! ¡Qué asco de lloco! Venga, hombre Me la chupas, Duxtos Me la chupas ¡Qué asco de lloco! Injusto este choco Me la chupas, Duxtos Bueno, eh Me falta un puto Zedinja Nada más, ¿verdad? Que será bandafocus Eh, no No, no es bandafocus Mis muertos que no es bandafocus ¡Estijetero, estijetero! ¡Ay! ¡Ay, que las bichas! No, pero mira Sí, es bandafocus Sí, pero no pasa nada No pasa nada Pero mira, pero mira Pero mira, pero mira Ah, Maina la tormenta Mi puta madre Pero no le afecta, ¿no? Con la superguarda La tormenta, ¿o sí? Hostia, espérate, eh No sé Ah, pero es tijetero Es tijetero Me deletea un Zedinja No, 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 no Zedinja rápido, no Más que el Tiranita Sí, ya lo has visto Pero más que el de Bayor no Pues en este juego Estará boteado ¿Qué quieres que haga? Sí, qué digo, tío Oye, 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 oye Vale, poción máxima Me la chupas, Zedinja ¡Sombra vil tiene! Ah Pues Aguántame esta, chivato Hijo de la verga Pon los 66 Los pokés, tú Hijo de puta Porque, macho Nos cogen rico Aquí no veas tú Hijo de puta Madre mía Qué chingadiña Nos han pegado Y qué chingadiña Bueno, qué mala suerte, tío Que no es lo mismo Pero bueno Así que el juego este En fin, chavales Vamos a dejarlo por aquí De la gupesa El juego de la gupesa, papi Pues chavales Ha muerto mi caciconda, tío Ay ¿Quieres reivir, bro? No No voy a reivir, hijo de puta No voy a reivir Perfecto No hay problema, bro No, no, no Bueno, para el próximo capítulo Vamos metiendo ya A nuestro correspondiente Un verón en el sitio En fin, chicos Nos vemos puntito, ¿vale? Chao Chao